Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con las innovaciones de las primeras innovaciones, a veces lo que vas a hacer, ¿ok? Eso te dice, olvidemos nuestros beneficios. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segurita fuerte, les traigo una tinta más! ¡Gracias! ¡Gracias habitan hasta que siehentrán más! ¡Gracias! vamos a ver esta canción una canción más dedica para todos que han acabado esta noche a ver, levanten las manos que han acabado esta noche a ver, la cerveza de Luis que te quiera, lo que trae para que, en esta ocasión vamos a meter aquí bien bien en el que cantamos a ustedes todos los hombres de las primeras emociones ahora los que están a los que están pulsando y que lo tendríamos a todos ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡Gracias! No quiero ver tu tierra No quiero ver tu tierra De verdad y por favor Por tu madre No quiero ver tu tierra 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 No quiero ver tu tierra